Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tenerme conmigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me pudiste ser tu amiga. Ya me quedan huidos mis caminos y aunque pueda parecerte un desestino, yo no quisiera llorarme sin... ...